pues acabamos de inaugurar el domingo dos días tres días pues aquí en las diferentes taquerías que hay aquí unos mochis esta es una de miren para los que no quieren tortilla plebes recuerden que si el consomé plebes está bueno los tacos están mejor no puede faltar chirito porque si no pica plebes no sabe hola qué tal plebes buenos días buenos días cómo están cómo se encuentran cómo los trata la vida plebes nos encontramos ya lo están viendo ahí no es albur plebes ahorita vamos a saber y preguntar por qué porque se llama así el negocio plebes pero nosotros venimos a desayunar qué es lo que importa y aquí hay tacos de birria hay tacos de adobada un negocio nuevo que ahorita vamos a preguntarle por acá a mi compa víctor cómo está como bien buen día cómo se encuentra echándole chingazo hoy está cochando echando porque está cochando primeramente para que siempre se acuerdan de nosotros o sea que va el gancho va directo directito ahí está no puede estar pues es el albur del mexicano pues está cochando un negocio nuevo y venimos pues a probar el sazón el marinado que tienen pues aquí mis amigos de está cochando el compa víctor cuánto ya tiempo tiene dentro del negocio de la comida dentro de la comida de los tacos aproximadamente unos 10 años ya diseños entonces o sea nadie te cuenta nada ya que me van a contar y aquí está cochando cuánto tiempo tiene pues acabamos de inaugurar el domingo o sea dos días tres días tres ahí está es un negocio nuevo pero con gente con con mucha experiencia y ahorita vamos a probar lo que nos va a preparar y veo que fíjense estaba checando ahorita en el menú ahorita nos va a comentar y nos va a decir nuestro compa vic que tienen especialidades distintas a otras taquerías ahorita me van a preparar pues alguna de ellas porque pues obviamente no no vamos a poder probar todo en este vídeo pero pero vamos a poder probar algo de ellos y estoy notando aquí que hay uno que se llama tacostra de adobada y de birria compa vic que me puede mencionar que no puede decir sobre ese platillo tacostra tacostra viene siendo una camita de queso puro queso puro queso le echamos carnita de adobada carnita de birria le echamos un poquito de chile jalapeño cebollita y así queda la cosa órale pues es la que va a preparar entonces primero a ver pues vamos a darle para adelante en lo que en lo que le comentamos a la gente donde ahí vamos a darle una disculpa porque andamos algo disfónicos pues a veces decimos que es afónico pero afónico es totalmente sin sonido y pues todavía tenemos un poquito de voz por por el trabajo que tuvimos este fin de semana con el grupo la camita de queso que tipo de queso es santa clara dale y ahí en el comal en la plancha y le echamos la carnita de birria carnita de birria 100% de res así es la carnita de adobada o sea que la tacostra lleva de las dos y el mixta porque quieren ya de algunos solos la cebollita guisada ya al gusto del cliente pero obviamente así va original plebes lleva las dos carnes tanto de algo y un poquito de chile chilito jalapeño chilito jalapeño a poco no se ve elegante ahí algo diferente pero un platillo diferente que la verdad no me había tocado probar pues aquí en las diferentes taquerías que hay aquí unos mochis esta es una de ellas miren para los que no quieren tortilla plebes jajaja y los que son amantes del queso como un servidor que la verdad lo que lleva queso echen el doble jajaja mira vámonos a poco ya quedó aquí viene quedando lo que es el tacostra y va acompañado de unas tortillitas doraditas acompañado de unas tortillitas doraditas ahí está unas tostaditas ahí está mira elegante miren pues que chulada eh lata costra este compadre que precio tiene tiene un corto de 70 pesos 70 pesos pero miren pues es una chulada miren para los que no les gusta la tortilla o están a dieta jajaja yo no estoy a dieta pero teníamos que probar este que es uno de los de los platillos que tienen por acá nuestros amigos de las especialidades por ahí dice pizza birria birriamen fíjate compadre que es la birriamen es un birriamen 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 ok viene siendo una pastita así como si fuera tipo maruchan pero no es de la maruchan ajá le echamos lo que viene siendo el birriamen y le echamos carnita de la birria y caldito que viene siendo el consomé con su respectivo cebollita y cilantro órale está suave hay que volver para probar ese porque pues ahorita yo creo que con este vamos a llenarnos bien esta mañanita aquí en los mochis sinaloa la dirección para que nos la digas estamos en la colonia chamizal es la calle chihuahua casi con zacatecas los horarios son de 7 de la mañana a 3 de la tarde de martes a domingo de martes a domingo a domingo lunes descansa entonces así es es sagrado para reponer así es reponer el dominguito excelente estamos con servicio a domicilio también el número es 6682-320621 ah ok ahí lo vamos a poner en pantalla a toda la ciudad donde pida a donde sea a donde sea con obviamente un costo por servicio a domicilio nada más así es ok perfecto y también me están diciendo que también tiene servicio para eventos servicio para eventos ok también al mismo número al mismo número ahí lo vamos a perfecto ahí para que echen una llamada un mensajito vamos a poner ahí el número en pantalla para que pues pidan sus tacos a domicilio o para un servicio para eventos pues aquí con mis amigos de taco chando pues nosotros vamos a pues a llegarle a esta tacostra plebes que lleva pues su carnita mixta y combinada tanto de birria como de adobada con un marinado especial me estaban comentando que ya ya la tienes nosotros tenemos nuestros propios sabores tanto como en birria y carne adobada todo aquí lo preparamos nosotros o sea no es copia de ningún lado no la verdad que no es una receta propia así es ahí me la pasas ahorita no pues ya está copa vic vamos a llegarle a esto a ver a que sabe hijo sale pues plebes ya estamos listos para probar esta tacostra así se llama plebes aquí con mis amigos de taco chando pídanos como la tacostra que tiene pues ya dijimos su carnita combinada tanto de birria de res como de adobada de puerco y vamos a a probar a ver a que sabe así ya en conjunto todos estos sabores además que pues no es tortilla es una costra de queso plebes ya lo platicamos con mi compa vic viene acompañado con sus tostaditas como debe de ser el consomé plebes ya me trajeron mi consomé se ve que está bien caliente plebes siempre me ando quemando vamos a probarlo así así natural así está bien caliente recuerden que si el consomé plebes está bueno los tacos están mejor también ya me trajeron la salsita miren plebes esta es la salsita roja y pues de mis favoritas siempre son la verde aquí también la tenemos vamos a echarte los dos para que no quede sentido ninguna y que no falte la coquita en una mañana en un rico desayuno de tacos aquí en los motis vamos a llegar de una vez lo vamos a agarrar y lo vamos a partir tú te lo puedes comer como quieras vamos a partirlo miren plebes ahí está miren miren se está desbordando la fresa plebes pero vamos a darle llegue a ver a que sabe vamos a treparlo acá y vamos a darle mmm 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 no puede faltar el chilito porque si no pica plebes no sabe vámonos me salió el respondón este plebes un traguito la coca mmm es algo diferente algo distinto que ustedes tienen que venir a probar plebes vénganse a taco echando aquí plebes en la colonia chamisal ¿verdad? colonia chamisal es puro queso plebes una costra de queso provechito otro rollo plebes ahí está otra recomendación para todos ustedes que viven aquí en los mochis sinaloa plebes o si viven aquí cerca vénganse a probar un sazón nuevo una taquería nueva aquí en los mochis sinaloa que están empezando con muchas ganas mis amigos por acá mi compa víctor todo el equipo a las muchachas también que trabajan aquí que nos están atendiendo de maravilla les deseamos todo el éxito del mundo y vénganse a probarlo plebes y pidan esta tacostra plebes está bien buena bien sabrosa y pues vamos a ver el otro llegue para que ven miren para chuparse los dedos plebes o sea a ti te encanta el queso una chulada plebes yo voy a seguir desayunando aquí con mis amigos de Tacochando recuerden si te gustó el video deja tu like suscríbete porque es muy importante para que sigamos haciendo el contenido para todos ustedes y pues estamos por instagram por tiktok estamos por facebook y también estamos por youtube nos vemos en un próximo video desde Tacochando plebes recomendados a ver a que sabe ay que rico dos para llevar dos para llevar dos para llevar pues ya llegaron por acá los tacos que pedí para llevar antes de que me los envuelvan para mostrárselos también estos son los dos de adobada estos salen en 22 pesos y este es el taco especial de birria de maíz que sale en 38 pesos con su cebollita guisada que no puede faltar no puede faltar la cebollita guisada y su chilito anajé miren plebes que ricura plebes aquí en Tacochando permiso un poco